Perdón que no grabar estos días Pero tuve unos días fatales de ocupada Y de problemas anímicos Y no me apetece grabar Bueno, creo que he llegado al momento de ser Adulto Creo que lo que era Niña es ya todo grabado Bueno, voy a decir Pokémon Me está costando Conseguir dinero, pero porque es la primera generación Luego siempre acabo acumulando Primera generación y se supone que tiene ya 6 años Entonces, estaba haciendo Juegos y tal, y se me Juegos en aquí En el Tamadepa Y de repente se me desbloqueó un sitio Así que justo ahora vamos a probar lo que es este El Food Town Bring any 80, pues no se va a llevar la pelota Vale, vamos al Food Town Y a ver como es, que nunca he ido O sea que estamos averiguando los dos a la vez Vale Vaya Eh, Pan, Shishibar Ah, Shishibar Vamos a ver Shishibar Ah, es un juego Ah, es un juego Me cachis en la mar Eh Eh Vale, vale, ya se como va Vale, vale, está apoyando Repetimos Vale, que guay Porque hay más juegos Me gusta, me gusta Yo pensé que se iba a poder jugar a estos dos que hay en el Tamagotchi Y Uy, le da algo que no era Y Y a los dos que de momento están en la aplicación Porque de momento no hay mucho más Eh Vale, vale Ya, ya se como va Que conste Que el de la comida de la aplicación me encanta Es el que más juego Me parece el más divertido El de coger cosas que caen Pfff Sinceramente Pues ni fun ni fa A ver si ahora lo pillo Aparte estoy mirando a través de la pantalla Vale Si, si Ahí está Toma ya Vale Estos son de estos que justo hay que darle justo cuando pasa Fácil Pero hay que tener un poco de habilidad Toma ya Luego supongo que la ganas más rápido Y la vamos a liar Ya verás A ver Eso que no sé qué es Que pase la chifrita ¡La chifrita! Toma ya Ahora Guau Al límite Casi me voy fuera del plato Y huevas Que eso no me gusta de nada Tío Odio las huevas Si, cada vez van más rápido Definitivamente Pues creo que al último nivel No llego ni borracha Porque No ¡Ah! Ya está ¡Oh! Con tan pocos pasos Me da 200 de Moneditas de estas Bueno Pues es el juego que más compensa Por tiempo dinero Claramente ese Uy Está nublado Bueno Vamos a ir A ver El resto de las cosas Del Del sitio este Y os lo enseño Vale Sí, sí Que sí, hombre Vamos a ir al parque A ver Aquí nos encontramos A este señor Señora No sé qué es No vamos a hacer Imposición de género I want to play with you Me lo jugo en la pelota Muy bien He quitado el sonido Que no se importa Es que me Me es súper Molesto El pitidito ese Todo el día Muy Muy molesto Bueno Pues vale Que conste que me encanta El tamagotchi Que tengo Porque nunca tuve uno tan bonito En ninguno de todos los tamagotchis Que tengo Aunque soy muy fan de los ninjas Los ninjas del El tamagotchi family Que tengo Me encanta Lo que pasa es que Claro Se ve en blanco y negro Entonces ya Ni Ni sufres ni padeces Es decir No luce tanto Un tamagotchi en blanco y negro Y Todos sus pis Ay qué mal estoy haciendo Todos sus pis El azos Que Un tamagotchi y color Un tamagotchi y color Es Es la clave No Me volví a meter en el parque Esperad 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 Inútil soy De verdad Que Definitivamente Este tamagotchi Tiene lag O sea La lío el parque Con los botones Porque tiene lag Estoy acostumbrada Al for you Al color Hace años que no juego Pero Al color ¿Cuál tengo el color? El color IDN No, ¿cómo se llamaba? Tamagotchi IDL Tengo IDL Que Que es como Otra generación Ojo Ya me empieza la ardilla Que pesada la ardilla De verdad Muérete un rato Vamos a ir a la tienda Venga Shop Vamos a ver Que buena Welcome Please take Your time To lock around Uuuuuh Vamos a ver Accesorios Vamos a ver Primero Accesorios Que los venden Vao Small drum Joder Es lo mismo que siempre Ah Fraying Bar Esta es nueva Chef Hot También es nueva Vale Armonica Magazine Arkham Bass Unisaker Legendage Coinbar Esta es nueva Dying Soba Oven Joder Se le aportan dos cosas Mmm Uy Pudding Green Sweet Ice Cream Pudding Mmm Vale Y Que más tenemos en meal Si Food Shop Ay Hell Pizza Chushi Roll Ay Tío Me voy a comer Un Hell Pizza Venga Me voy a ganar Bastante dinero Ah Que es para comprar Bueno Luego tienes que comerlas En tu Frigorífico Ve como va esto A ver Deja de comprobar Pensé que era Como un restaurante Que comprabas allí No Que pesada Las días Os dais cuenta Como me estoy haciendo bullying Aparte porque se mete en mi casa Fuera bicho A ver Voy a ver Aquí en el frigorífico Eh Esto lo conseguí Esto se los consigues En la aplicación Pues si Se te mete en el frigorífico Que movida Bueno Y luego Lo de prepos Nunca lo doy Nunca le doy Porque No quiero que se me Case aún Porque aún estoy Explorando Y estas cosas Vamos a ver Ah Necesito un anillo Buah Pues Si Si hago Leí en las instrucciones Pero no sé Si aún lo puedo comprar Es que no estoy segura Si estoy En etapa adulta Debo estar en etapa adulta Después tiene 6 años Pero No estoy segura Donde se consigue El anillo A ver Deja A ver Si me deja Ah Aquí será Hemring Hemring Si Serán estos Uno de estos dos Tienes que comprar Para Joder 5.000 De estos Caray Ya puedo estar Voy en buenorro Eh Para comprar las rollas Si Es que encima Ves El power smal drum Las gafas Estas Telephone Es que eso te vienen Todos Es que yo no se porque Se repiten De verdad Y Creo que no consigo Mucha cosa más Este os había enseñado Que lo consigues En la aplicación Este también Lo consigues En la aplicación Y estos son los que Ya venían O sea Nada No creo que no sale Ningún iconito De por ahí Nada Es que están Súper pesados Con lo del otro Os lo digo en serio Y parece que está Delogada No sé que le está Pasando ahora mismo Pero llevo un rato Jugando con ella Y ha comido O sea que Había de estar bien No sé Será la ardilla Que le hace bullying Y ya está Tal Y nada Me salen muchas Animaciones así Aleatorias Que están bastante Graciosas Y Creo que lo de Desbloquear sitios Y tal Es o ir muchas veces A un sitio O con el paso de tiempo No estoy segura Pero bueno Que si vas fuchicando Acabas desbloqueando cosas Hola de nuevo Hubo varios problemas Para empezar Una tarde Que no la atendí mucho Se me Se murió En este Si que se muere de verdad Con lápida y todo Y Se murió Y creo que puede ser Porque no Era de adulto Lleva varios días de adulto Y no lo casé Entre otras dos de cosas Me lo llevé ayer Al torneo del noroeste Porque otra Otra chica de otro equipo También lo tiene Y para hacer los amiguitos Y cosas de estas Y Mirad El rayazgo Que le metí Vale Ahora no se que le está pasando Ay la evolución Pues con el poco caso Que le hice ayer Que bueno Que bueno que justo Cuando me voy a grabar Pase esto Me encanta A ver Hombre Tres horas Oh Me hace gracia Vale Pues este Es mi segundo intento De tener un adulto Y 800 De monedicas Que nunca vienen mal Porque es carísimo Esto Ay mira Hace una foto 3, 2, 1 Venga Shoot O algo así O un patito O yo que sé Oh Esta es la familia Que graciosa What a What a Chin Family Madre mía Vale pues Está lloviendo Al igual que en Vigo Me encanta Cuando coincide Y Vale Ayer conectándolos Que nos pusimos a jugar y tal Hicimos lo de las visitas Entonces Como yo tenía Tres sitios desbloqueados Que hay uno que no os lo enseñé Y lo tengo que enseñar Y Mi compañera de Quidditch No Al Invitarla yo A ella A mi Tamagotchi Que venía su personaje Mío Y a estos sitios que ella no tenía Le aparecieron a ella Y los desbloqueó Como los desbloqueé yo No sé Yo lo voy usando Y se me van desbloqueando No sé que estoy haciendo Nada especial Entonces Os voy a enseñar el sitio nuevo Que desbloqueé Que desbloqueé ella Con el otro Con el otro personaje Pero se me Murió Bueno Esto da igual Y es la Tamafarm Aquí estamos En la Tamafarm Me pone nerviosísima El rayajo Voy a intentar Comprar un producto En Amazon Para pulirlo A ver si lo logro Lo quitar Y Bueno La tienda Es que Estuve buscando Internet Llego No sé Si es que se me Soy muy fricarda Si vendían Los plásticos De fuera Porque no se me Estropea nada Más que el plástico Se me ha rayado El plástico De fuera Para hacer un cambio Pero claro Yo voy de flipada De la vida Como si esto fuera Un móvil Sabes Que hubiera recambios Pero para ventas Que tiene esto No venden recambios Ni nada de nada O sea que voy a intentar Hacer lo de pulirlo Lo conseguiré O no No sé Porque el rayajo Es bastante profundo Pero es que me pone Muy nerviosa Ese rayajo Si me queda bien Evidentemente Voy a comprar Un Un plástico protector Que eso sí que lo venden Y Y mientras no me llegue El plástico protector No vuelvo A sacar el tamago De casa Es que ni de coña Prefiero quitarle las pilas Y dejarlo sin crecer Durante unas horas O unos días Pero yo No vuelvo a arriesgarme Que se vuelva a rayar De esa forma Porque aparte Tengo todos los tamagotis Súper rayados Porque el plastiquito Este de fuera Es súper Cutrísimo Tío De verdad Se raya Con mirarlo Que yo entiendo Que esto es un juguete Pero tío De verdad Que no puedo hacer Un poco más de calidad Ya que cuestan tanta pasta Estos que son a color Pues nada Esto Está pasando Esto mientras os he contado Este rollo Para que veáis lo nuevo Y aquí por fin Está la granja En otros tamagotis Lo tenías en el jardín Como es el tamagotis IDL Y en el tamagotis 4U Tenías que ir En el autobús Hasta la granja Bueno La huerta urbana Como se llame esto Pero aquí Cuando desbloqueas El tamafarm Tienes Esta parcela Para cultivar Y esta vez No es que cultives Algo bajo tierra Sino que son Árboles Te dan frutas Aleatorias Y que me parece Pocotongo Porque recoges Todas las frutas Y se las lleva El otro señor Y a ti te deja Solo una Y es en plan What the fuck Pero bueno Está cabreado Porque está sin jugar ¿Qué cosa se enseña Todo el tamafarm? Vamos a comprobar Sí Porque la tienda Os lo enseñé Bueno Os lo enseñé Lo del parque Pero El resto Es lo de siempre La verdad es que El tamafarm Me gusta bastante Aunque de granja Tiene poco Pero bueno Más bien jardín Pero bueno No sé por qué Compré las gafas En realidad es virtual En serio A día de hoy No sé por qué le hice Y nada Y poco más Me gusta mucho Este tamagotchi Ojalá me consiga un día Y por cierto Si me lo vais a decir Hice el truco De la pasta de dientes Y no No quita Ese rayado Tan grande Bueno Nada Ya tal A ver si estás Un poco contenta Ah sí Y al desbloquear La granja Me salió por fin Esta opción Que es el Icon Y el icon Es cuando Bueno Voy a poner Esto ¿Ves? Que se ha cambiado Cambias el menú El fondo del menú Entonces Con este sitio Pues desbloqueé Esto Y Y Y que No tengo nada más Que contaros Esta hora Es adulta Debe ser Profile Eh ¿Ves? He vuelto a la generación Porque es que no Hace cuatro Se ha muerto Ah pues no Tiene dos años Vale Vale Pues esto es lo que conseguí Hasta ahora Os mantendréis informados Si desbloqueo algo más O algo de esto Hasta luego Os prometo Que intento llevar El Vlog Al día Pero si es imposible Se me mueren todos Y es porque No consigo casarlos Lo intenté con este Y me han rechazado Y cada vez que intentas Se te gasta El El anillo Entonces es un montón De pasta Me estoy estresando Porque no sé Que capaz de llevar Adelante Este tamagotchi Así que Nada Es que creo que es el tercero Que se me muere Vamos a intentarlo otra vez Eh Ya entendí Más o menos Cómo va el tema Hay que ir a full A los sitios Cómo era esto Ahora Hay que ir a full A los sitios Estos de viaje Y jugar 20.000 veces Con la peña Lo que pasa es que Debe ser que no he comprado Un artículo Que les mole Y que suba rápido La afinidad Para que cuando les pida Matrimonio No me rechacen O sea Un cristo Lo estoy haciendo horriblemente mal Tendré que darle más caña A ver Me está complicada la cosa Porque en breves Tengo oposiciones En poco más de 15 días Si está chunga la cosa Pero bueno Se intentará Venga Este es el cuarto huevo Cuarta vez A ver si lo conseguimos Por favor Y nada De cosas descubiertas Desde la última vez de grave No he descubierto nada Nuevo Pero En fin A ver qué tal A ver si esta es la buena Hola de nuevo Vengo a decir Que Continuamos Con el Tamagotchi Bien Ahora mismo Es edición Adolescente Y no lo pude casar Pero He averiguado Investigado en internet Algunas cositas Primera cosita Hay un truco Para pasarte dinero Infinitamente De lo que tengas En la aplicación Y es Le das Bueno Para bajarte las cosas Le das en la aplicación Y luego aquí tenéis que darle A Doble A Bueno pues mientras está Cuando empiece a conectar Que salga la barrita Cogéis Y desconectáis el wifi Y los datos Y todo lo que tengáis Del móvil Y así se acaba de descargar Te llevas el dinero Pero la aplicación Sigue estando Como que no te lo has pasado Entonces Esto está bien Para ir acumulando Y poderte mandar Mucho más dinero En otro orden de cosas Ya he descubierto Cómo es lo de los casamientos Tienes que ir al notebook Al tamaliz Y comprobar Como este Que tienes una afinidad Súper grande De corazones Entonces este Por ejemplo Cuando me deje casar Si le doy A O sea Le propongo matrimonio Seguro que me dice que sí Ay mierda Me he salido Entonces La clave es Subir la afinidad Y eso ¿Cómo se consigue? Pues Consiguiendo Ir a los destinos Vas al destino Llevas La cosa que le guste Al personaje En cuestión Y así Cuando vas Vas al jardín Y vas haciendo Amiguitos Juegas muchas veces Y vas haciendo amiguitos Ahora mismo Ves que le sale el corazón Eso es lo que le gusta Ahora mismo No se pueden casar Porque ya veis Que es pequeñita Es adolescente Pero en cuanto Consigas el adulto Ya podré Pedirle Matrimonio Y ahora mismo En la aplicación Que tengo que buscar Si alguien de mi familia Me deja otro móvil Para enseñaroslo Está El personaje De Halloween Que evidentemente Si lo conseguimos Casar con él Pues Incorporar Los genes De Halloween Que ahora mismo Es como una especie Calabacita A vuestra familia Entonces Esto está muy bien Y otra cosa Ya he averiguado Cómo se consigue La mascota Hay diferentes mascotas Y según Lo que tengas Comprado De ítems Pues Consigues una u otra Lo que hay que hacer Es muy fácil No me da tiempo Para grabarlo antes Como lo conseguí Pero es muy fácil Es Vas a A tu baúl Coges un ítem Y yo que sé Este Le das Outside Bueno Ahora tengo algo ahí Porque justo Lo acabo de capturar Bueno Capturar Como si fuera un Pokémon Bueno Vais Autoside Y lo dejáis fuera Entonces De vez en cuando Vais visitando Que es dando la del medio Al botón B Y bueno Esto nada De cuando Conece con Otra compañera Con otro Tamagotchi Y Os sale El visito Se acerca Porque tenéis Una cosa afuera Entonces te dice Empezar a vivir juntos Y le dices que si Y ya está Y ahora esta Es mi mascota Y Las mascotas También se casan entre Bueno casan Pero crean entre ellas Y también hacen Genes y cosas de esas ¿Cómo se hace? No lo sé Bastante es que tengo mascota O sea No olvidáis más Poco a poco Y la verdad que esta mascota Me parece súper cuqui Y me encanta que le de besitos Mira mira Besitos Lo que pasa es que claro Tengo una mascota afuera Y ahora como vuelvo a traer Para aquí El aparato que dejé Por cierto Esa mascotita azul La capturé Usando el disco volador Así que Como lo vuelvo a Es que mira Ay si lo tengo A lo mejor hay que darle otra vez Al disco volador Y Pero si Ah Vale Vale A lo mejor no me deja sacar ya nada Porque ya tengo una mascota Es mientras no tengas mascotas Puedes sacar cosas fuera Porque claro Cuando veis fuera No hay nada Solo es la mascota Vale 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 Pues entonces La clave es Seguir usando el truco Para tener las monedas Infinitas Comillas Comillas Y Comprar muchas cosas Para conseguir Luego Las mascotas Lo que pasa es que No sé si puedes Cachar tus mascotas Con Las de Otros personajes De la máquina No sé Y no Se ha entrañado Ningún Destino aún Porque tampoco sé Cómo es la dinámica Pero bueno He averiguado esas cositas Lo cual está Bastante bien Y Y nada Estoy deseando que sea adulto Porque esta vez Sí o sí Lo caso Y empieza El árbol general Le digo por favor A la cuarta Va la vencida Y ya está No sé lo que pasa es que Lo que pasa es que Lo que pasa es que Es que Lo que pasa es que Lear